Hola, ¿cómo andan? Espero que bien, porque hoy os traigo un nuevo vídeo, una nueva reacción musical a Gabriel Enrique. Y es que ha subido un nuevo vídeo, me habéis dicho por las redes sociales que hace nada, ha subido a su canal nueva canción, no he visto nada, quiero verlo aquí con vosotros. He tardado un poco porque estoy mala de la muela, unos dolores terribles, hoy me quitan la muela, así que estaré un poco desaparecida y he dicho, voy a grabarlo ahora porque si no os quedáis sin vídeo, por lo menos unas semanas. Así que nada, antes de nada, suscribiros por aquí que es gratis, aumentamos esta gran familia, dale like que se agradece un montón y yo no me enrollo más, ¡dentro vídeo! Así que sí, socorro ayudarán y contentos. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias El vivo! ¡Gracias Parágrafo! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias por ver el canal! ¡Suscríbete al canal! Hago pequeñas pausas, ya sabéis, es una reacción musical por derechos de autor. Tendréis en la cajita de información el vídeo original, si no lo habéis visto todavía, de Gabriel Enrique. Y bueno, comentar que ya no está en esa azotea, quizás es dentro del mismo edificio. Contadme curiosidades por aquí que siempre os leo. A veces me decís, ¿es familiar suyo el que toca la guitarra? Lo desconozco, dejádmelo todo en comentarios. Y estoy alucinando con la estética ahí, con el piano maravilloso. Vamos a continuar. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Sabéis cuántas cosas se está haciendo en tan poco tiempo a nivel musical? O sea, es que es increíble. Es que hace que parezca fácil lo que está haciendo y es muy difícil. Y cómo suena esa guitarra, de verdad. Me está encantando. No sé de quién es esta canción. Si es una cover, dejádmelo todo en comentarios. Es que es alucinante, de verdad os lo digo. Es alucinante. Es que no quiero interrumpir, no quiero comentar. Porque es que te absorbe. Estás pendiente de qué va a hacer ahora. Cómo no, ese silbido. No quiero interrumpir, no quiero interrumpir, no quiero interrumpir. Dios mío, es que es alucinante Es que te eriza la piel, os lo digo Estaba haciendo gestos porque decía Es que me deja sin palabras Maravilloso Gabriel Enrique Muchas gracias por recomendarme estas canciones Bueno, ¿qué os ha parecido este tema? Esta reacción musical Es que ya tengo puesto todo lo de Halloween Estamos casi en Halloween, sabéis que hacemos directos De lunes a miércoles Y bueno, por eso tengo todo esto un poco así Caracterizado Y tematizado Me ha encantado la canción, de verdad Habrán personas que dicen Ahora solo reaccionas a Gabriel Enrique Y ahora voy a grabar una nueva que también ha subido Kevin Básquez Ya sabéis, echarle un vistacillo por el canal Pues son los que ahora mismo me estáis pidiendo Por comentarios en las redes sociales Y los que están subiendo tema nuevo constantemente Es que no he terminado uno y me encanta Ya está subiendo otro Entonces mi intención era Pues no hacer tantas reacciones musicales Debido al copyright de verdad Es muy complicado dedicar el tiempo Ponerte a editar, subirlo y luchar contra ello Porque luego te lo desmonetizan Y sí, lo disfrutas Pero no monetizas nada Entonces por eso siempre os animo A uniros por aquí Para haceros miembros Que apoyáis mucho el canal Y claro, no quiero innovar Ni buscar muchos más cantantes Quiero ampliar un poco el contenido del canal Y hacer más cositas Pero es que Gabriel Enrique Kevin Básquez Dimash Llegaron para quedarse Sí que Dimash ha estado subiendo cosas nuevas también Pero es que ahora mismo Con todo el tema este que he tenido Me ha sido muy complicado Y es que sé que con Dimash Y si es videoclip Me van a crujir Pero bueno, de momento vamos poco a poco Muchas gracias a todos por estar ahí siempre Y nos vemos en un próximo vídeo Bye